¡Santos, escucha! Maestros y funcionarios realizaron una multitudinaria protesta en Colombia el martes cuando se cumplen 25 días de un paro que exige incrementos al presupuesto de educación. Nosotros estamos dispuestos al diálogo con una voluntad política para que el gobierno asuma una responsabilidad que le corresponde como Estado y es garantizar la educación como un derecho humano. El gremio de los productores de arroz también se concentró frente al Ministerio de Agricultura en Bogotá para pedir políticas que protejan a sus productos. Ustedes se tienen cada vez más acosada no solamente al arroz, sino a los cultivos que rotan con el arroz. Tiene acosado al maíz, tiene acosado al frijol, tiene acosado a la cebada, tiene acosada a la leche, o sea, estamos en una situación muy grave. Centrales obreras, guardias penitenciarios y trabajadores judiciales se han sumado a las demandas de mejores salarios e infraestructuras. Estamos demostrándole al gobierno nacional que estamos siendo, dando ejemplo, ejemplo de lucha, que le estamos diciendo al gobierno nacional que ponga atención a nuestro sistema carcelario y penitenciario de Colombia, que está en total abandono. La marcha se repitió en otras ciudades de Colombia como Medellín. El martes se alcanzó un acuerdo para terminar con otro paro en el puerto de Buenaventura.